¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eres Nesamon? ¿Estás bien? ¡Gracias a Happy! ¿Qué ha pasado? Llevaba una entrega... ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera, malditos cerdos de agua! ¡Vacas gordas lacustres! ¡Ayúdame a ahuyentarlas! ¿Cómo te llamas? ¿De qué conoces a Harjuf? Me habló de él un hombre al que prometí algo. Creo que los dos trabajamos con el mismo objetivo. Harjuf es un gran hombre. Aunque muchos ensaís se han autoproclamado grandes hombres. Pero Harjuf es bueno. Se preocupa por la ciudad y por la gente. Lo sé. La protege de cobardes como el escarabajo y Sefetu. He sacado de Saís a muchas familias como la pobre Wenis y su hijo para mantenerlas a salvo. Los que se resistieron a Sefetu han muerto quemados. Hay que ser valiente para proteger a familias que no son la tuya. Si tú lo dices, las escondo en mi pueblo hasta que podamos organizar una caravana que atraviese el desierto. Por eso llevo comida y medicinas. ¿Cómo sobreviviste? Los soldados de Sefetu me llevaron al fuerte de Nikiu. Allí me quemaron y torturaron. Pero les escupí a la cara. Cuando me creían acabada. Por los dioses, ha venido Sefetu. No puedes escapar. ¡Esto no se la ve! Te haré sufrir mucho con esto. ¡Ajelaje! Los guardias están vigilando. ¡Los desacétulos están quemando todo! Quédate aquí. Yo me encargo de ellos. ¡Ey! Los dioses me guardan más. ¡Ey! ¡Muede! ¡Ey! ¡Ey! Se acabó. Tanta vida reducida a cenizas. ¿Queda alguien? Debemos darnos prisa. Vendrán más. ¿Has oído eso? Sí. ¡Ven tú! Por todos los dioses, sigues vivo. No te dejaré aquí. ¡Ah! Gracias por salvar a Pentu. No es nada que tú no hubieras hecho. Te debe la vida a ti. Pero esto todavía no es el fin. ¡No! Los perros aún obedecen las órdenes de su amo. Iré con Harhuf. Hay que encontrar la forma de sacar a Sefetu de su escondite y encargarse de él. No puedo traer a tu gente de la Duat, pero te ayudaré a vengar a tu aldea. Lo siento, no puedo decirte nada. Sí, sí, sí. A lo mejor. Quizás por eso nadie le ha echado de la ciudad. Me parece que vive en la casa de Tajarca. ¡Suscríbete al canal! ¡Nadie puede estar en la calle! ¡Por orden de Sefetu! ¡Nadie puede estar en la calle! ¡Por orden de Sefetu! ¡Por orden de Sefetu! ¡El toque de queda comienza al anochecer! ¡Volved a casa! ¡Por orden de Sefetu! ¡Toque de queda! ¡Para! 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 ¡Para No somos guerreros. Adelante, puedes cortarme la cabeza. No soy un hombre de Sefetu. Estoy buscando a Cervos, en nombre de Harjuf. Bien. Yo soy Cervos, capitán del puerto de Saís. Obligado a esconderme en mis muelles. ¿Por qué te busca Sefetu? Será perro. Está asfixiando a todo el pueblo. Nos ahoga impuestos. Quemó la granja de mi primo. Es verdad. Yo hacía lo que podía. Ayudaba a la gente a esconder sus mercancías. Sefetu no cobrará impuestos. Sobre algo que no ve. Y al final te descubrió. Sus hombres arrasaron mi negocio y mi casa. Pero los registros están en mi faluca. Si aún no han encontrado mi barco, no tardarán. Veré qué puedo hacer. Mi faluca está amarrada en los muelles de Saís. Preferiría recuperarla de una pieza. Pero, si tienes que destruirla, ten cuidado. Los hombres de Sefetu vigilan el puerto. ¡Echándote una gana por aquí! ¡Qué! ¡Te voy a matar! ¡Chúpate esa basura! ¡Chúpate! ¡Chúpate! Ya no tienes que esconderte. Los papeles ya no están. Nunca pensé que desearía hundir uno de mis barcos. Un mal menor. Has mejorado las cosas por aquí. Está claro que hay gente que quiere ayudarte, Cervos. ¿Te enfrentarás a Sefetu? Sefetu es muy poderoso. Y un cerdo. Sabe que no hay nadie lo bastante fuerte para detenerlo. Y no somos guerreros. Sefetu está rodeado de soldados. Su base en Nikiu está protegida con balistas. Y yo, necio de mí, lo ayudé a importarlas. Que Amón vele por ti. Vayek. Fue Sefetu. Se llevaron a Harhuf. Sé qué le van a hacer. Tortura con tenazas al rojo. Quizás le corten la lengua. Y luego morirá con una lag ardiente en el corazón. Las celdas del fuerte de Nikiu. Espera. Me dieron por muerta. Y me echaron al pozo. Me arrastré entre cadáveres. Y huí por una corriente hasta el río. La zona está prohibida. Especialmente. La zona está prohibida. Hermano. Especialmente. 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 Amén. Especialmente. 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 ¿Qué es esto? 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 No puedes escapar No me puedo creer que un miserable Medjay haya matado a nuestros hombres ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gracias, que los dioses te bendiga Muere rata ¿Qué es esto? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 ¿Ese mal nacido? Vamos ¡Vamos! Deprisa Este sitio es peligroso Pero... si estaba aquí... Pero no te giras... Te cubro las espaldas... Tranquilo... ¡Eso es! ¡Muere! ¡Ahí! ¡Muy lento! ¿Qué? ¡Muere! 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 ¡Vamos! 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 Ese es Horus, el halcón, el gran oscuro, dios del cielo. El sol es su ojo derecho y la luna es el izquierdo. Siempre sobrevuela el cielo, extendiendo el día y la noche. ¿El ojo de Horus es lo que llevan los Medjay? Sí, Gemo. Y el faraón es Horus, ¿verdad? ¡Vamos! Retransmisión. Segmento 4. Adquiriendo contemporaneidad. Han pasado 99 días desde la gran catástrofe. El mensajero habla. El 21 de diciembre de 2012, Desmond activó el dispositivo global de Aurora Boreal y protegió la Tierra de la eyección de masa coronal de nuestro sol. El 21 de diciembre de 2012, la humanidad siguió viviendo sin preocupaciones. La gente fue a trabajar, a la escuela y al pozo a por agua. La noche del 21 de diciembre de 2012, al ponerse el sol. La humanidad fue a dormir. La mañana del 22 de diciembre de 2012, la humanidad fue bendecida con otro amanecer. No llegó a saber que el día anterior su mundo estuvo a punto de acabar. Pensamos que había sido suficiente. Y lo fue hasta que dejó de serlo. El tiempo es inflexible. Siempre se autocorrige. El lenguaje del tiempo funciona de muchas maneras. Dos de ellas puedes entenderlas. Como ahora. La continuidad lineal es una simulación que permite variaciones. Dentro de la continuidad lineal hay nodos. En modos. Momentos en los que los algoritmos convergen sobre los flujos de posibilidades superpuestas. En un solo momento. En el que solo es posible una verdad absoluta. Las vías son fluidas. Continuas. Los nodos estancos. Inalterables. Y la función de onda colapsa las vías en nodos que se dividen. Una y otra vez. Y otra. Y me pregunto algo. ¿Sientes cómo se contrae la onda al intentar corregir el acto de desafío de Desmond? El nodo que se avecina necesita que el mundo acabe. Los algoritmos llevan más de 100 años tallando el flujo de posibilidades para llegar a ese fin. Un laberinto de trincheras llenas de barro y de gas mostaza. Familias aterradas mientras los V2 vaporizan sus casas. Fuego engendrado en el laboratorio de los álamos y alimentando catástrofes globales. El incidente serpucón 15 de 1983. El reloj del juicio final. A buen recaudo en una oficina de la Universidad de Chicago. Una aguja que avanza con los años. El nodo está cerca. Quizá lo sabías. Quizá también lo sentías. El mundo está estrechando el cerco. Quizá lo sabía. Quizá lo sabía. Quizá lo sabía. Quizá lo sabía. ¿Tstore bekommt momento? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!